Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En la era digital actual, Whatsapp se ha convertido en una herramienta de comunicación esencial. Pero, ¿te ha sucedido que te añaden a grupos de Whatsapp que simplemente no te interesan? Bueno, no te preocupes, en este video te mostraré cómo configurar tu Whatsapp para evitar ser agregado a grupos sin tu permiso y también cómo salirte de esos grupos que son molestos. Por eso, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares y los grupos son una característica destacada. Son conversaciones en línea con varias personas que pueden ser amigos, familiares o incluso personas desconocidas. Sin embargo, esto puede afectar tu privacidad si no manejas adecuadamente esta información. Los grupos de Whatsapp son útiles para comunicarte con varias personas a la vez, pero ten en cuenta que pueden comprometer tu privacidad. Por eso, configurar bien la privacidad es esencial. Puedes activar la confirmación de código para evitar ser añadido a grupos sin tu autorización. Cuando alguien intenta añadirte a un grupo, generalmente recibirás una notificación en la aplicación. Tienes la opción de aceptar o rechazar la invitación. Puedes unirte y salirte de un grupo en cualquier momento si cambias de opinión. Ahora, ¿qué sucede cuando configuras Whatsapp para evitar ser añadido a grupos sin tu permiso? Bueno, aquí están algunas reglas. Primero, invitaciones a grupos. No serás añadido automáticamente. Vas a recibir una invitación. Otra sería la notificación de invitación. Tendrás la opción de aceptarla o rechazarla. Expiración de la invitación. Las invitaciones caducan si no las respondes, pero para configurar estas opciones sigue estos pasos. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu app de Whatsapp. Luego, cuando estés allí, te vas a los ajustes de tu cuenta de Whatsapp, normalmente tocando los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Después, selecciona donde dice privacidad y busca la opción grupos. Aquí puedes elegir entre nadie, mis contactos o mis contactos excepto tal. Elige la opción nadie para que ningún contacto pueda agregarte a un grupo sin tu permiso. Si estás en un grupo que ya no te interesa, puedes salirte en cualquier momento. Para eso, vas a abrir el grupo en el cual te quieres salir. Vas a tocar el nombre del grupo en la parte superior. Después, vas a seleccionar los tres punticos que se muestran allí o bajas y hasta donde sale salir del grupo. En este dispositivo Android de Xiaomi, también puedes hacerlo tocando y manteniendo presionado el grupo en la pantalla principal y seleccionando donde dice salir del grupo. En resumen, configurar tu privacidad en Whatsapp es esencial para evitar ser añadido a grupos no deseados y de esa manera proteger tu privacidad. Así que, toma el control de quien puede añadirte y disfruta de una experiencia de Whatsapp más tranquila. Y eso fue todo por hoy amigo. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.